¿Qué es el árbol Lucio? ¿Qué es el árbol? ¿Qué es el árbol? Es un Lucio Tranquilo Tranquilo ¡Qué bonito tío! Va súper mal enganchado tío Que va súper mal enganchado ¡Qué bonito tío! ¡Qué bonito tío! ¡Qué cosa tío! ¡Qué cosa tío! ¡Qué cosa tío! Para lo pequeños que son, son fuertes. Hostia que bonito, es bonito, es muy bonito. Con un ondulante, ya estaba casi en la orilla, o sea no... Lo 7 de... Kilo y medio tiene seguro, incluso 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!